Se dice que hacer turismo en Barcelona es una maravillosa experiencia, ya que se trata de una ciudad multifacética y con muchos atractivos por descubrir. Su historia y arquitectura son ejemplo de ello. Barcelona ha sido habitada por diferentes culturas. En el 218 a.C. llegaron los romanos. En el siglo III, hordas franco-alemanas destruyeron varias colonias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Quiroga y es tu escurio, ¿cierto? La ciudad también estuvo bajo el dominio de los visigodos hasta que en el año 718 los musulmanes se apoderaron del territorio. Las catástrofes también marcaron la historia de Barcelona. Una de ellas fue la peste y hambruna en el año 1333 que acabaron con la vida de miles de habitantes. La multiculturalidad que ha rodeado los diferentes paisajes de la historia de Barcelona ahora se refleja en la arquitectura, costumbres y gastronomías. Este destino es uno de los más favoritos de Europa. Tan solo en 2019 recibió a más de 11 millones de turistas de todo el mundo. En el primer puesto nos encontramos con la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es el ícono de Barcelona y sin duda es el monumento más visitado. Su diseñador fue Anthony Gaudi, quien comenzó a dirigir la edificación en 1882. Sin embargo, debido a la complejidad del sitio, esto no ha sido acabado, por lo que se espera que en 2026 la obra culmine. El templo está cargado de simbolismos religiosos. Cuenta con ocho torres y tres fachadas. Se dice que para el diseño del interior del recinto, Gaudi se inspiró en los bosques y en la naturaleza, ya que hay columnas que se asemejan a troncos de árboles. El costo de entrada es de 17 euros, es decir, 73.315 pesos colombianos. En el segundo puesto nos encontramos con el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Se ubica en el Palacio Nacional de Montjuic, es uno de los museos más importantes de toda España. Aquí podrás encontrar todo tipo de arte de diversos periodos históricos y la colección de arte románica más completa del mundo. Las colecciones abarcan arte románico, arte gótico, arte del renacimiento y barroco y arte moderno. Visítalo por 12 euros, aproximadamente 51.742 pesos colombianos. En el tercer puesto nos encontramos con Puerto Olímpico. Fue construido con motivo de las Olimpiadas de 1992. Es un atractivo puerto deportivo situado frente a la Villa Olímpica, cerca de las playas de Barceloneta y Nova Icaria. Aquí podrás encontrar terrazas, pubs, restaurantes, antros y comercios de distintas índoles. No hay costo de entrada. En el cuarto puesto nos encontramos con el Parque Güell. Se podría decir que el arquitecto Anthony Gaudi conquistó artísticamente a España. El Parque Güell, así como la Basílica de la Sagrada Familia, son sus obras más afamadas. Para su diseño tan característico, Gaudi se inspiró en las líneas de la naturaleza. Formas onduladas, figuras de animales geométricas y columnas con aspecto de árboles es lo que distingue a este sitio, que se extiende por más de 17 hectáreas. Ahí mismo se encuentra la Casa Museo Gaudi. El costo de entrada es de 10 euros, es decir, 43.127 pesos colombianos. En el quinto puesto nos encontramos con el Museo Picasso. Conoce las más de 3.500 obras del artista español. La colección es considerada la más grande del mundo. Este es uno de los principales museos de arte de la ciudad y lo podrás visitar por 12 euros la entrada, o sea, aproximadamente 52.373 pesos colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!